Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Arona Deportes. Hasta el pabellón número 9 de IFEMA en la Feria Internacional de Turismo de Madrid se fue también esta casa Arona Deportes para presentar la próxima Medio Maratón de las Galletas. ¡Gracias! 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 Se siguen llevando remodelaciones en las instalaciones deportivas del municipio de Arona. Esta vez también le va a tocar al Dionisio González. Vamos con el reportaje. Yo veo el campo bastante viejo ya. Deberían mejorar todo porque los vestuarios, por ejemplo, están rotísimos. Gimnasio cae muy poca gente para la gente que hay. Los banquillos están destrozados. Las instalaciones, hombre, hay cosas que, dos cositas de retoque que faltan, que son muy importantes, como el tema de a lo mejor algún vestuario para las señoras de árbitro. Los vestuarios están limpios, están aseados, que es la condición sine qua non la más importante, pero viene cierto que necesitan una mejora, necesitan adecuarlos un poco a la actividad que se realiza, al número de usuarios que pasan por aquí. La verdad es que llevan como 20 años, una cosa así, sin hacerle reforma a lo que son los vestuarios, las gradas, hay trozos de muro rotos y bueno, pues darle un poquito de imagen. Esto está muy bien y tal, pero después lo de fuera está muy roto, muy destrozado todo. Tanto los baños para los jugadores como los baños para lo que es el público es mínimo. O sea, es muy pequeño y en ese sentido pues un poco, yo me imagino que lo suyo sería aumentar un poco esa cantidad y que estén en buenas y buenas condiciones. Me imagino que cuando mejoren el campo será la gente más, entiendes, como que más, cabería más gente, por ejemplo en el gimnasio, en los vestuarios, porque siempre tardamos así, hay gente por fuera ahí esperando a que se cambie la gente. Entonces nos gustaría estar todos dentro, como todos, como que somos todos un equipo. Ya con la cantidad de niños que hay aquí ahora mismo entrenando y participando en los partidos y todo eso, yo creo que ya ha sido un poco obsoleto en ese sentido. No soy padre de dos niños que vengo mucho al campo a ver los partidos, pues muchas veces el tema del sol, el tema de, o incluso el sombra, viento, lluvia, pues a veces nos afecta. Hace dos años hemos cambiado también lo que es el suelo, el césped es nuevo y tendremos una actuación dentro de muy poco. Intentaremos molestar lo menos posible. Espero que nuestros vecinos y vecinas consideren esta inversión algo importante en nuestro municipio. Después de la obra que se ha cometido hace poquito está bien, pero está necesitado de esas reformas que se van a emprender. Inversión importante porque, bueno, por necesidades, por un volumen altísimo de niños, estamos hablando de 280 fichas que tiene este club, algo muy importante, y para los vecinos de este entorno, del fraile, de las galletas, que es prácticamente quien convive en esta instalación. Obviamente la mejora del campo es una muy buena noticia, no solamente para los jugadores, creo que también puede atraer a otras actividades, otros equipos, incluso que a lo mejor equipos extranjeros que necesiten un sitio, un espacio donde hacer su preparación en Navidad, por ejemplo, yo creo que eso podría ser bastante útil. Bueno, unas instalaciones dignas tienen como primera consecuencia un desarrollo digno de tu educación, en este caso deportivo. A mí me ilusionaría muchísimo. Ya no solo porque mis hijos están jugando aquí, sino también porque yo en su momento estuve jugando aquí también, estuve entrenando también a niños, y ver ese cambio, ver esa mejoría, pues yo creo que sería muy favorable. Ver a todas las tardes, cada hora y media, ver entrenando a 100 niños, estando uno aquí como presidente, pues hombre, te hace un poquito de ilusión, te da ilusión de que inviertan dinero en las instalaciones deportivas. Acabamos de salir de esta instalación y hemos comprobado que casi hay 100 niños, 100 niños que no están en la calle, están haciendo una actividad física, están haciendo deporte, están cogiendo esos valores tan importantes de la vida misma, como son el compañerismo, la lucha, la constancia, el trabajo en equipo, muy importante para luego realizarse en este mundo que vivimos. Si los niños están más metidos aquí en las instalaciones, en los que el campo de fútbol, se ilusionan también los niños más, ver el campo nuevo, césped nuevo, gradas nuevas, los niños se ilusionan mucho más también, y es mejor que esté aquí, pues, que esté en otro sitio por ahí. El deporte es muy importante porque así puedes, yo qué sé, divertirte. El tema del deporte yo creo que es una cosa muy útil, muy buena, saludable, que es una cosa que a veces nosotros lo dejamos un poco de lado, pero, quiera o no, eso para los niños es muy bueno. El deporte, y hay que invertir en el deporte. Estamos orgullosos, yo personalmente estoy muy contento por el apoyo que he recibido del grupo, por el apoyo de nuestro alcalde, de Julián, Julián Mena, siempre ha apostado por la política deportiva. Este año ha hecho un gran esfuerzo, como bien sabemos, son casi 4 millones en inversiones deportivas. Las inversiones son necesarias en el deporte también, tanto en deporte como en cultura, como en servicios sociales. Hay que apostar por todo, hay que saber cuándo hacerlo. Era una prioridad, la hemos contemplado y, como bien he dicho, el grado de ejecución es un 80%. Creo que bastante satisfecho en este trabajo. A mí me gusta el campo porque los niños están aquí. Es muy divertido. Aquí vengo todos los días a entrenar y puedo jugar un partido con otros jugadores. Soy partida y tiro fuerte. El Real Boxing Club de Arona está siendo un referente en cuanto al mundo del boxeo se refiere. Hasta el pabellón de deportes de Arona Casco nos hemos ido para conocerles. El Real Boxing Club de Arona Casco nos hemos ido para conocerles. Hasta Arona Casco nos hemos venido en la tarde de hoy, en el pabellón de Arona precisamente, para hablar del Real Boxing Club. Lo haremos con su presidente y también con una de sus prometedoras, o promesas en este caso, boxeadora, que ya ha conseguido muchas cosas importantes para el municipio aronero. Antonio Real, presidente, ¿qué tal? Muy buena. Muy buena. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, asentados ya en Arona por fin. La primera pregunta es lógica, ¿no? ¿Desde cuándo se lleva esta academia de boxeo, esta escuela de boxeo abierta? Bueno, estamos desde noviembre del 2016. Creamos el club. Tuvimos bastante demanda, gracias a Dios. Hubo bastante gente interesada. Nos pusimos en contacto con nuestro ayuntamiento, en especial con nuestro concejal de deporte, Sebastián Roque. Nos abrieron las puertas, nos facilitaron el local y de ahí hasta ahora ha sido todo en su vida. Gracias a Dios y gracias a ellos. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos boxeadores tiene las competiciones o los entrenos, más bien que se suelen hacer, los días y demás? En trenos hacemos de lunes a viernes y los sábados solo para los competidores. Tenemos clases de niños lunes, miércoles y viernes de 5 y media a 8 de la noche. Y para los mayores y boxeadores de competición, de lunes a sábado, todos los días, de 5 y media a 8 de la noche. La escuela no tiene demasiada vida, en cuántos años se refiere, me refiero en este caso, pero ¿cuántos boxeadores, cuántas boxeadoras se cuenta ahora mismo en la escuela? Ahora mismo contamos con aproximadamente unos 30 y pico, 40 personas, entre ellos niños y boxeadores de competición y de iniciación. Bueno, esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tal en las competiciones? ¿Cómo van las cosas por ahí, individual, colectiva? Bien, tenemos a nuestra estrella, Melisa, que gracias a Dios es el buque insignia del club. Tenemos un boxeador profesional, Mijail Baybará, que es invicto por ahora en el profesionalismo. Tenemos también a otro amateur, Adrián Medina, tenemos también a Ibrahima, que es otro boxeador profesional. Tenemos a Efren, tenemos a Julián y después tenemos ya otros tantos que por ahora quieren competir, pero no están todavía en proceso de ello. Vamos a tener un poquito de paciencia y a veces salen las cosas bien. Oye, no es nada fácil, ¿no?, hacerse profesional dentro del mundo del boxeo y sobre todo hacerse un hueco ahí. No, no es muy fácil, no es muy fácil. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar muy duro, pero gracias al apoyo adecuado y el empujocito adecuado de ciertas personas, como en este caso el municipio de Arona y nuestro concejal, hemos podido tirar para adelante y gracias a Dios nos van las cosas bastante bien. Orgullo de padre, déjame saludar a tu hija también, que cuenta con, vamos, con una de títulos detrás espectaculares. Melisa, tú, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito tu trayectoria dentro del mundo del boxeo. Bueno, pues comencé a boxear porque tenía sobrepeso, pesaba 104 kilos y ahora mismo compito en la categoría de 60 kilos. Empecé a entrenar desde los 12, 13 años y me pegué dos o tres años entrenando sin bajar nada, ni 100 gramos, pero nada, hasta que me propusieron ir a un campeonato de España, se me abrieron los ojos y dije, pues voy a empezar a darlo todo, a empezar con una dieta estricta y así fue como en seis meses bajé 40 kilos y al primer campeonato de España que fui lo gané. No debe ser nada fácil bajar en seis meses 40 kilos, ¿no? Sobre todo por el metabolismo y demás del cuerpo. Lo sufrirías también, ¿no? Lo sufrí bastante por el hecho de que vivo con mis padres, vivo con mi hermano. No se lleva muy bien el que uno haga una dieta y los demás no, pero siempre estaban ahí para apoyarme y en los entrenos también. Y entonces del primer campeonato de España ya fueron cuatro seguidos. Imagino que la primera vez que te plantas en un campeonato de España, después de todo lo que has sufrido para bajar de peso, llegar a tu peso en este caso y ganarlo, ya se te olvida todo el sufrimiento de detrás, ¿no? Sí, ahora mismo ya cuando, ya una vez que gane el primer campeonato, ya uno no recuerda todo lo que sufrió, todo lo que hizo para dar el peso, sino ya piensas en el futuro, en qué voy a hacer este año, quiero llegar a las Olimpiadas, llegarás, no llegarás, tengo la meta ahí y yo creo que sí llegaré. Cuatro campeonatos de España, ¿con qué más títulos se cuenta? ¿En qué más competiciones has participado? Pues los cuatro campeonatos de España, luego tengo un cuarto puesto en el Europeo Sub-22, participación en el Estranja el año pasado, perdiendo contra Anastasia Velacova, que fue tercera en las Olimpiadas del 2016 y para mí fue una gran experiencia ese combate. Luego en el Mundial, de 49 personas, quedé entre la 15 y la 20, buen puesto y por ahora ver este año el torneo y a ver si se clasificamos. ¿Cuánto tiempo le dedicas al boxeo diario? Pues como te ha dicho él, entrenamos aquí de lunes a sábado por las tardes, todas las tardes, y luego por las mañanas hago yo un entreno físico todos los días también. ¿Da mucha caña a tu padre y entrenador? Sí, demasiado. Bastante, ¿no? Sí. Bueno, imagino que en este caso Antonio, un orgullo, ¿no? Contar con tu hija cómo ha llegado esa experiencia, ¿no? De tres años entrenando, sin competir, en el que ni 100 gramos como viene, ella decía había bajado y cuando se lo toma en serio, pues mira dónde ha llegado, ¿no? Dónde está llegando. Sí, porque es lo que digo yo, ella es un referente para muchas personas que precisamente padecen de sobrepeso porque es un ejemplo de superación. Ella se lo marcó como algo con un fin, que el fin de ella en principio era el bajar de peso, ¿vale? Y al final, ¿por qué no iba a decir que se le iba a dar tan bien? Y entonces se le metió la cabeza, se vio bien, siguió creciendo, sigue creciendo, está dando pasos agigantados, la verdad. Tenemos la suerte que el seleccionador nacional, Rafael Lozano, cuenta con ella, desde hace ya un añito y pico ya forma parte de la selección española y dándole bastante oportunidad, bastante continuidad, participando en torneos, eso es lo que le está haciendo crecer, precisamente de cara a las Olimpiadas. A ver si clasifica y si no es para esta, serán para las próximas, pero desde luego el alma y la vida se la está dejando en ellos y yo doy fe de ellos. Sí, por supuesto. ¿Te vas con ella a los campeonatos, fuera y demás? Normalmente sí. Este año por temas laborales lo tengo un poco complicado, pero normalmente sí cuando sale a pelear lo que son nacionales, campeonatos nacionales como el de clubes o el individual, si suelo ir con ella o alguna velada espontánea que pueda salir por la península y demás, si voy. Cuando son salidas internacionales no, porque ella es miembro de la selección española y entonces ella va con su respectivo equipo y con su seleccionado y su entrenador, que en este caso es Rafael Lozano. Es importante, Melissa, en este caso también ir acompañada a los campeonatos que se hagan fuera, tanto nacionales como fuera de España, obviamente con la selección, pero aquí en los nacionales con tu entrenador, ¿no? Sí, sobre todo con el entrenador, porque es el que te ha estado entrenando físicamente y técnicamente y es el que te sabe guiar en la esquina y cuando estamos en los nacionales es muy importante que vayas con alguien que te conoce. La preparación para este año es esa, ¿no? Para llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? A las Olimpiadas en este caso. Y si todo va bien, pues sí, me gustaría clasificar para las Olimpiadas. De verdad que la carrera que llevas no es nada mala, ¿eh? Y ya con la selección española y demás se puede llegar seguro. Sí, seguro que sí. Es duro, pero se llega. Melisa, no te vamos a quitar más tiempo, ya sabemos que has entrenado un ratito, has vuelto a hacerlo y seguramente algo te quedará en esta tarde. Muchísima suerte para esta salida, vamos a estar muy atentos a ti, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Melisa. Bueno, ¿qué más cosas tenemos por delante en este año para el resto de boxeadores del club y demás que para este 2019 que acaba de arrancar? Pues en principio este año, si Dios quiere, tengo unos 7, 8 chiquillos que quieren debutar, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, mejor con paciencia. Si no es este, pues será para el próximo. Yo no tengo prisa. Yo lo que no quiero tampoco es que se suban a un ring y que sea algo un poco disparatado. Yo prefiero que estén bien preparados, que suban con confianza y, si Dios quiere, este año sacamos 8 o 9 boxeadores más, aparte de los que ya tenemos. Oye, se ha descentado muy bien esta parte del pabellón de Arona para que puedas tener en condiciones, sacos de boxeo, este pequeño ring que habéis hecho por aquí para los entrenamientos. La verdad que está muy bien, ¿no? Sí, nos ha costado, como bien te comenté antes de la entrevista, pues empezamos de cero, ¿vale? Empezamos de cero. Gracias a Dios el ayuntamiento nos dio facilidades para el tema del local, nos facilitó un sitio, nos facilitó un cuartel, por así decirlo. Y a raíz de eso, pues poco a poco, pues mira, un mes he comprado un saco, otro mes he comprado otro, hemos empezado de cero, completamente de cero. Y lo que tenemos hoy por hoy, pues para el poco tiempo que llamo, yo creo que es un logro bastante grande. Pues, Antonio, enhorabuena de verdad por todo lo que han conseguido por aquí, con lo que tienes con tu hija y con el resto de boxeadores del club, que la verdad que se están haciendo las cosas muy, muy bien. Que sea todo un éxito este 2019. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antonio Real, Real Boxing Club de Arona, como estábamos diciendo, en este pabellón central de Arona Cascó. ¡Suscríbete al canal! Vamos ya con los resultados de los deportistas aroneros de este pasado fin de semana y cómo viene este próximo para todos ellos. La segunda división femenina de Tenerife disputaba la jornada número 18, donde el Furia Arona caía derrotado por dos goles a uno ante las chicas del Atlético Unión Guimar. Por su parte, en el Oscar Pérez Barrios del Valle de San Lorenzo, el San Lorenzo Constancia empataba dos goles ante el Añasa. Con estos resultados, el Furia Arona es quinto en la tabla, tiene 35 puntos. Por su parte, el San Lorenzo es décimo tercero con ocho. La próxima jornada, el Furia Arona va a recibir en casa al Padre Ancheta, mientras que por su parte, el San Lorenzo Constancia visitará al Casablanca. La primera categoría femenina de Tenerife también dejaba el resultado de victoria del Higara Cabo Blanco 0-2 ante las chicas de la Sociedad Deportiva Tenisca. Con este resultado, el Higara es cuarto en la tabla con seis puntos y va a recibir en casa el próximo fin de semana al conjunto del Rambla, el 9 de febrero. La jornada 22 del Grupo Canario de la Tercera División dejaba estos resultados para los equipos aroneros. El Busanada caía en casa del líder, Tamar Aceite por la mínima, Tamar Aceite 1, Busanada 0. Por su parte, el Club Deportivo Marino ganaba en casa al Atlético Tacoronte por dos goles a cero, mientras que la Unión Deportiva Ibarra sacaba un importante punto en su visita al Tenerife B, Tenerife B1, Ibarra 1. Con estos resultados, es sexto el Club Deportivo Marino con 31 puntos. El conjunto del Ibarra es décimo tercero con 29, mientras que por su parte, el Club Deportivo Busanada es décimo séptimo con 23. La próxima jornada, el Busanada va a recibir en casa al conjunto del Tenerife B. El Marino va a visitar al siempre temido Las Palmas C y por su parte, el Ibarra recibirá en casa al conjunto del Santa Úrsula. La categoría preferente dejaba estos resultados. El Ibarra Cabo Blanco empataba en casa a dos goles ante el Glacidur y Codense. Por su parte, el San Lorenzo Constancia ganaba en casa en el Oscar Pérez Barrios dos goles a cero a la Unión Deportiva Orotava. El Marino B caía 1 a 0 en su visita a Montefrío ante el conjunto del Guancha. Con estos resultados, la clasificación deja tercero al San Lorenzo Constancia con 36 puntos. Es ahora mismo décimo primero el Marino B con 27, mientras que por su parte, el conjunto del Ibarra Cabo Blanco está en zona de descenso décimo sexto con 17 puntos. Eso sí, también con un partido menos. La próxima jornada, el conjunto del San Lorenzo Constancia va a visitar al Añaza. El Marino B recibirá al Florida y por su parte, el Ibarra Cabo Blanco va a visitar la Unión Deportiva Orotava. En la primera categoría regional, en el grupo segundo, el Furia Arona ganaba seis goles a dos al Chinca Nairo, mientras que por su parte, el Ibarra ganaba un gol a cuatro en su visita a la Gomera al conjunto del Alajero. Con estos resultados, el Furia Arona es sexto en la tabla clasificatoria con 26 puntos, empatando a ellos con el quinto clasificado, que es el Charco del Pino, mientras que por su parte, el Ibarra B es octavo con 24. La próxima jornada, el Ibarra B va a visitar al Club Deportivo Laguna, mientras que el Furia Arona recibirá en casa al conjunto del Alajero. En la segunda categoría regional, la jornada 19 dejaba la derrota del San Lorenzo Constancia B por ocho goles a uno ante el Siam Molchenet. Décimo primero queda en la tabla clasificatoria al San Lorenzo B con 26 puntos. Equipo que va, en este caso, a recibir en casa al San Antonio este próximo fin de semana. En la Liga Canaria de Juveniles, la jornada 21 dejaba el empate a tres goles del Club Deportivo Marino en casa ante el Real Club Victoria. Con este empate, el Marino queda noveno en la tabla clasificatoria con 26 puntos, precisamente sacando seis al descenso que copa el Real Club Victoria. La próxima jornada, el Club Deportivo Marino va a visitar al Juventud Marítima, cuarto en la tabla clasificatoria. En la Superliga Femenina 2 de voleibol, el conjunto del Arona Tenerife Sur ganaba por la vía rápida 3-0 a Cajasol, parciales de 25-19, 25-13 y 25-22. Con este resultado, las chicas de Gabriel Navarro son quintas en la tabla con 25 puntos. Este próximo fin de semana, el Arona Tenerife Sur va a visitar al Universidad de Granada. En la Superliga Masculina 2, en el Grupo B, el Arona Parada Esparca y ante el líder de la tabla clasificatoria 0-0 a 3, 18-25, 26-28 y 19-25, fue el parcial del voleibol al Moradí para llevarse una nueva victoria y seguir encaramado en la primera posición. El Arona, con este resultado, queda séptimo con 20 puntos. Por cierto, va a visitar este fin de semana a Mediterráneo Castellón. En la Liga Oro Masculina de Hockey Línea, el conjunto del Arona Wanges caía en casa dos goles a tres ante Tucans Asme. Partido que servía para seguir disputando la tercera plaza de la tabla clasificatoria y continuar vivos en la segunda y primera. Con este resultado, el Arona Wanges queda cuarto con 14 puntos. Hasta aquí una nueva edición de Arona Deportes. Gracias, como siempre, por haber estado al otro lado de la pantalla. Hasta la próxima. ¡Adiós!